Un minuto tengo vía Skype a Cristian Carrasco Césped, que es del periódico Iloca. ¿Cómo estás Cristian? Buenas noches. Hola Hugo Bojardo, ¿cómo estás? Interesante la conversación. Estábamos ahí conversando sobre lo que va a ocurrir mañana en el país y que por supuesto nos va a afectar a todos. Pero, ¿qué está pasando en Iloca? Se volvió loco el tiempo en Iloca. Lo que pasa es que ha habido mucha lluvia, esta lluvia no la esperábamos porque en otros años anteriores han sido un poco bajas. Pero este año fue mucha, mucha, mucha la lluvia. Ahí estamos viendo imágenes que salimos a repartir junto a periódico Iloca.cl de una casa de habitación en el sector de Lipi Mávida, que alrededor de las 22.30 horas sufrió, bueno, por el cerro que se vino un poco abajo, la casa totalmente destruida, todo lo que es a su interior. Así que se perdió todo, pero gracias a Dios no había personas morando en ese lugar. Así que estaba una de las personas de los dueños. Estaba en una casa un poquito más abajo que se ve ahí las imágenes que nosotros logramos hacer con el dron. Rodrigo, cuéntame, bueno, Iloca es una localidad que está acostumbrada a construir a orillas de los cerros y estas fuertes lluvias claramente han debilitado sus cerros y se ha generado algún problema en este tema. Sí, Cristian, lamentablemente las lluvias han causado varios problemas acá en la costa curicana, lo que es en la ruta J60 sobre todo, porque la ruta J60, como saben ustedes, linda siempre con los cerros. Y este verano se taló muchos pinos en estos sectores, ya sea el Espigón y en varios sectores de la ruta J60 de Licantena hacia la costa. Y por eso, como se talaron los árboles, se deslizó mucha, mucha tierra. Ahí estamos viendo también el sector de Villa Los Culenes, que también están bastante preocupadas las personas. En el sector de Libimávida, la Villa Los Culenes, que estuvimos grabando, llegamos hace poquito rato de editar, que también está en ese sector donde hay unas casas, se está desprendiendo un poco de tierra y están bastante preocupadas las personas, porque si sigue lloviendo de esta forma y esta intensidad aquí en la costa curicana, se pueden derrumbar fácilmente esas casas, lo que no quieren también las personas, porque están muy preocupadas. Eso ya en el sector de Libimávida, en el sector de Bichuquén. ¿Han llegado autoridades regionales, incluso comunales, a poder tomar cartas sobre el asunto con respecto a estas posibles derrumbes que vemos ahí en imágenes? Mire, nosotros fuimos a grabar hace unos pocos ratos al sector de Libimávida y me contaban las personas afectadas que, por lo menos en la Villa Los Culenes, no había llegado ninguna autoridad hasta el momento. Nosotros nos vinimos tipo 5 de la tarde y no había llegado ningún tipo de autoridad a ese lugar. En el otro desprendimiento de tierra, y bueno, de tierra con lodo que estamos viendo en estos momentos, llegaron maquinarias de la municipalidad de Bichuquén a ayudar y también muchos vecinos, porque lo bueno que tenemos en la costa curicana, ya sea desde Ilicantén hasta Libimávida, Libimávida, a pesar que pertenece a otra comuna, siempre la gente está ayudando, o sea, los vecinos son muy solidarios. Perfecto. Bueno, vemos que ahí hay trabajo de maquinaria pesada también, el barro está generando estragos importantes, y esto va a requerir también de gran solidaridad de parte de todos los vecinos del sector de Ilocay. Sí, siempre acá, cuando hay algún tipo de catástrofe, cierto, los vecinos son muy buena persona con ellos mismos. Así que eso quiere decir que la gente de la costa curicana es muy solidaria. Cuando le ocurre algo a algún vecino, el otro día fue en el sector del Peñón, en el Pigón, que también se derrumbó un poco de tierra, se le estaba metiendo a la casa de un vecino, nosotros tenemos siempre un WhatsApp de emergencia de la costa curicana, que es WhatsApp de emergencia 24-7, que yo soy el administrador, que tenemos casi la mayoría de las personas del borde costero, y siempre cuando ocurre alguna catástrofe, algún accidente, nos esperamos y vamos a tiro a tratar de ayudar a las personas. Así que funciona mejor que el número de la municipalidad de Ilocay. Bueno, Cristian, agradecerte este contacto, porque siempre es bueno saber lo que está pasando en el sector de Ilocay. Una última cosa, ¿cómo ha afectado en estos cuatro meses que ya vamos para el quinto mes a la localidad de Ilocay, todo lo que tiene que ver con el tema turismo, segundas viviendas, ¿cómo se están preparando para poder retomar algún día esta, entre comillas, nueva normalidad? El turismo, lamentablemente, es cero acá en el borde costero de la provincia de Curicó. Lamentablemente, como no llega turista hasta ahora, por eso el mensaje para las personas del país, de Curicó, de Talca, etc., que se esperen un poquito, que se esperen un poquito porque esto ya va a pasar y van a poder venir a disfrutar de la costa curicana de Ilocay, la pesca, rancura, lipimávida, hasta ahora no está atendiendo ningún restaurante, tampoco están atendiendo las cabañas, pero sí están atendiendo lo que es los supermercados, usando mascarilla, por supuesto, limpiándose con gel y todo, pero ya están preparándose para lo que viene, que es ya, ojalá, que sea una normalidad pausada y también que las personas contribuyan con esta normalidad también que se cuiden, ¿cierto? Así que, fuerza de la costa curicana, fuerza de Ilocay, duáula, pesca, rancura, lipimávida, la comuna de Alicantén, la comuna de Gualañé también, que de a poquito, de a poquito, queremos llegar a la normalidad aquí en el borde costero. Bueno, Cristian, un gran abrazo para ti y para el medio que tú representas, que es el periódico Ilocay, por supuesto, y vamos a estar siempre en contacto en esta alianza estratégica entre Nova TV, Canal 7 y el periódico Ilocay. Ustedes, cuando necesiten alguna cosita de acá de la costa curicana, cuenten con nuestro medio de comunicación, como es periódicoiloca.cl, ustedes pueden ver también en Facebook, colocar Me Gusta, Periódico Ilocay, porque ustedes saben que nosotros, como medios digitales y medios pequeños, nos guiamos con las personas que les gusta y les colocan, les gusta a nuestro medio de comunicación. Bueno, invitemos a la gente allí, ingresen al periódicoiloca.cl y le aplican ahí en Me Gusta, ¿le parece? Usted va a Facebook, es súper fácil, Facebook, Periódico Ilocay, Me Gusta, y nosotros ahí estamos siempre dando informaciones de la costa curicana, de la comuna de Alicantén, la comuna de Gualañé, la comuna de Curepto, de Bichuquén, siempre estamos dando todas esas imágenes con el dron, como ustedes pudieron observar, así que estamos dando siempre noticias del borde costero, así que cualquier cosa que ustedes necesiten, cuenten con nosotros y nosotros les enviamos información, también como nosotros, también vamos a compartir algunas informaciones de ustedes. Perfecto, Cristian, un gran abrazo y suerte para todos allá en Ilocas. Un tremendo cariñoso abrazo, cuídense de esta pandemia que ya va a pasar, estoy seguro, seguro 100% que esto ya va a pasar, pero mientras no pase hay que cuidarse. Así es, un abrazo, ahí está.